Vamos a charlar con gente de Quillá que nos está visitando, Canotaje. Buen día, gracias por visitarnos. Arranco por acá, tu nombre y apellido. Lucila Ferulio. Lucila Ferulio. Iván. Gastón Quianro. Gastón Quianro. Pablo Cicolato. Pablo Cicolato. Muy bien, Eduardo Figueroa. A vos, Ciccino. Gracias por venir, chicos. Eduardo, felicitaciones porque yo sé que están lográndose cosas importantes en el canotaje de Quillá. Han estado viajando. Sí, sí. La verdad que las cosas que están pasando son muy importantes y a comparación con años anteriores estamos creciendo de una manera desmesurada. Decime, ¿y estos chicos que están aquí vienen porque han sido elegidos o son los que se animaron hoy? No, vienen un poco porque fueron muy destacadas sus actuaciones en La Pampa, Santa Rosa de La Pampa, el campeonato argentino de velocidad. ¿Qué lograron en Santa Rosa de La Pampa, por ejemplo? Bien, estos chicos que están acá son los, lo podemos decir, son los mejores cadetes, categoría cadetes de la Argentina. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Ganaron el K4, la marcación de cuatro integrantes. Pablo, Agustín, Iván y Gastón. Agustín Simonsini, que es un préstamo del Club Azopardo, que corrió para Quillá. ¿Hay que devolverlo? Hay que devolverlo y vamos a negociar. Ah, bueno. Y obtuvo el K2, quinto puesto con él también. Los chicos ganaron en K2 en otras disciplinas, así que trajimos varias medallas. Bueno, estaba pensando que no es casualidad entonces lo de Rubén Rézola, por ejemplo, ¿no? Que haya surgido, de donde surgió. Quiere decir que hay buenos instructores, que se está trabajando desde abajo. Sí, sí, realmente el semillero es en el lago, en el Club Náutico del Quillá. Ha dado sus frutos y cada vez está mejorando y está incrementando la cantidad de palistas de buen nivel. ¿Hay secretos o es simplemente una cuestión de mucho entrenamiento? Entrenamiento y corazón. Entrenamiento y corazón. ¿Cuántas horas le dedican chicos a ustedes a esto? Aproximadamente. Cuatro. Tres o cuatro horas por día. O sea, por lo que escucho es entre tres y cuatro horas promedio que le dedican a la... Sí, sí, por día. A este nivel de estos chicos, cinco o seis turnos semanales, gimnasio, turnos de agua, remar, todos los días, excepto los domingos. Así que es mucho tiempo. ¿Y qué es lo que se viene? Lo que se viene. Ahora son los Juegos Olímpicos, así que bueno, está parada un poco la actividad a nivel sudamericano. Se corre recién en agosto un selectivo y ahí se eligen a los mejores del país y se corre el sudamericano seguramente a fin de año. Bueno, pero lo más importante es para que aquellos que por allí no se han decidido, que tienen un lugar en el que ya donde realizar la práctica de este deporte, ¿no? Exactamente. Y que se van a encontrar con muy buenos palistas y van a poder aprender y van a poder competir, todo lo que la gente necesita en este caso, ¿no? Tener una buena competencia. Sí, sí, la verdad podemos trabajar en todos los niveles, desde los chiquitos de ocho años hasta gente mayor. Y también tenemos muy buenos palistas y muy buena gente, que es muy importante. Se puede trabajar a nivel de competencia como ellos. O si no, si la gente se quiere acercar, también para disfrutar de una actividad al aire libre y en la naturaleza, es importante. Bueno, la familia Cipollati está full, ¿no? Sí, muchos logros. Sí, muchos logros. Faltó Gabriel Cipollati, padre e hijo también. Bueno, pero ya han estado por acá visitándonos, así que por supuesto que están las puertas abiertas de nuestro programa para difundir la actividad que ustedes desarrollan. Quienes quieran acompañarlos, que simplemente se acerquen al Quillá. Que se acerquen, lunes, miércoles y viernes, está mi turno de instructor de la escuelita. Y los martes y jueves está la competencia con Gabriel. Así que la gente, todos los días hay alguien en el club, inclusive los sábados. Bueno, lo vieron a Ricardo Porta con la mascota y hubo adopción responsable rápida. ¿Va a ser la mascota del grupo? Sí. ¿Te lo llevas para vos? Sí, para todos. ¿Para todos? Bueno, bueno, mucha responsabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Aparte es hermoso, así que disfrútenlo, pero por supuesto con mucha responsabilidad, como siempre decimos aquí, las adopciones responsables. Así que bueno, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias por este espacio. Que sigan los éxitos del Quillá. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto.